Estos eran dos locos que estaban en el manicomio y ya casi les iban a dar de alta, entonces sacan los dos locos para afuera, ¿Qué pasa? Que de los dos locos hay uno que no era loco, sino que tuvo un problemito, una cosita y fue perdiendo la mente un poquito y quedó medio loco y la familia lo llevó para allá. ¿Qué pasa? Que era un hombre inteligente como él solo. Cuando dice el doctor, pase primero, pase el inteligente, cuando pase el inteligente, le hace una cuanta pregunta, entonces las tres preguntas que le hicieron fue que quien descubrió América y le dice que gritó va el Colón, dice, ah, usted está muy bien de la mente, le dice, ¿y qué día fue el día internacional de las razas? Dice, bueno, fue el día 5, pero por motivos de lluvia lo dejaron para el día 6, ya no, usted casi se va. Ahora dígame la última, la tierra es redonda, dice, bueno, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero para mí que sí. Dice, ah, no, 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 usted está excelente, vaya, si usted se va a salir para afuera, cuando sale el loco para afuera, que está el otro loco esperando, le dice, dímelo, ¿y cómo usted fue? Dice, eso es fácil. La primera pregunta es Cristóbal Colón, la segunda es el día 5, por motivos de lluvia lo dejaron para el día 6, y la tercera es muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero para mí que sí. Dice, ah, no, pues ya, yo voy para afuera también. Cuando entra el loco, que le dice, doctor, ¿cómo es su nombre? Dice, Cristóbal Colón. ¿Qué día usted nació? Dice, el día 5, pero por motivos de lluvia lo dejaron para el 6. Dice, venga acá, usted me está viendo la cara de loco de Paraguay. Dice, muchos dicen que sí, muchos dicen que no, pero para mí que sí. ¡Wey! Un saludo para Marleni Pérez Morales. Y para Avellana Silva desde Pastillas, Puerto Rico. También a Noel Clásicos, News y Anime. Que no se me quede, J Fresh 23. También de lo mío, Pélix S. Y de lo mío, IRM, el crack. Y también está querido, Manuel HD. ¡Saludo para Free Fire Gameplay! Que no se me quede, Paniagua, Royal Troy. Y al final, Wesley Asensio González. ¡Ay, síganme a que sea de pena! En Instagram, YouTube, Facebook y a Tela Lápida. ¡Arroba el Pio RD! ¡Jejeje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!